Para los que conocen el 4 venezolano, para el que no conoce el 4 venezolano y para el que no sabe que un 4 venezolano puede sonar así, con ustedes Leo Rondón. Para los que conocen el 4 venezolano, para el que no conoce el 4 venezolano puede sonar así, con ustedes Leo Rondón. Para los que conocen el 4 venezolano puede sonar así. Para los que conocen el 4 venezolano puede sonar así. Para los que conocen el 4 venezolano puede sonar así. Para los que conocen el 4 venezolano puede sonar así. Para los que conocen el 4 venezolano puede sonar así. Para los que conocen el 4 venezolano puede sonar así. Para los que conocen el 4 venezolano puede sonar así. Para los que conocen el 4 venezolano puede sonar así. Para los que conocen el 4 venezolano puede sonar así.